En esta noche señores, vamos a presentar esta hermosa canción para que los doce, vamos a sacar su parejita, porque viene, ya viene, sentimiento, TORTEÑO Lo venías, lo reclamabas, aquí está para ti Perú, promotor a goz, el promotor más joven del Perú, vamos a ver eso, seguimos recogiendo todo el Perú, y ahora báinalo Ay, mire, mi nena, bailando la niña Oye, me braya, vea, mi cosa, la gente es inciente Para venir a la guerra, le hemos terminado Ay, mire, mi nena, bailando la minga Promotor imperio, el clima Perú, pico centro del Norteñito, bózalo Para la chinita, oye China Minera, bailando, la minga Gonzalo Leonel Sánchez Seguimos avanzando por todo el Perú, gracias a Dios Para que viene Huachuma, claro Para la gente de Salara, para el señor Viral Abso One, para el señor Josefina ¿Dónde está la gente más al aire? Quiero ver, quiero ver Con la mano para arriba es todo el mundo, y con la mano para arriba es todo el mundo Alza la mano si tú estás bailando 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 Cumbia, cumbia Para Silvia Jumbicos Feliz cumpleaños Felicidades Bózalo Jumbicos QuERIENO VFRULA Grincidades A Sorry No pec Alza la mano si tú estás bailando Barriens Orza la mano si tú estás bailando El Fred Orza la mano si tú estás bailando 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 la minga Y vamos cantando otra vez como dice Bailando la minga Y la gente de Lima Ahí viene mi nena Bailando la minga Eric Maza Y la gente de Lima La gente de Lima, Perú, un abrazo Bailando la minga Ahí viene mi nena Bailando la minga ¡Epa! Seguimos en ambiente ¿Dónde está la gente que sigue tomando en esa noche? ¿Dónde está la gente de Oxagüay? Con las manos arriba todo el mundo